Creo que es el resultado de todo lo que uno trabaja durante el año y de las expectativas que se plantea cuando empieza cada ciclo productivo. ¿Qué significa el premio al mérito? Bueno, es un reconocimiento que hace la Asociación Argentina de Branco, un reconocimiento a fin de año, donde evalúa la participación de las distintas cabañas en el circuito de exposiciones y bueno, se evalúan dos productos por exposición, no repetitivos, hasta un máximo de cinco exposiciones y se elabora un puntaje y de allí sale el ranking en cuanto al premio al mérito. Aquellas cabañas que obtienen mejores premiaciones en cada exposición son las que reciben mayor puntaje y vuelvo a repetir, son dos animales por exposición los que se evalúan y no tienen que repetirse en las otras exposiciones, entonces eso también es importante porque significa que uno trabaja sobre una población mayor y no sobre un individuo. Y por supuesto que nos posiciona mucho dentro del mercado interno y también en los países limítrofes. En primer lugar, felicitar a todas las cabañas que participan en el circuito Branco, lo que se vio en Genética este año no lo habíamos visto nunca. El nivel y la cantidad de animales que hubo en la Gran Nacional de Corrientes realmente fue sorprendente. Y por supuesto, bueno, nuestro agradecimiento fundamentalmente a todos aquellos que adquieren nuestra genética, que nos siguen año tras año en nuestro remate, y a todos aquellos que nos auspician y colaboran y aportan incluso genética a nuestra cabaña. Bueno, exactamente el mismo deseo de nosotros para con ustedes y por supuesto con todos tus televidentes.